Otro día más Veo a diferentes perros listos para ser sacrificados Otros alegres porque alguien vino a reclamarlos Así es en esta perrera Cuando era cachorro recuerdo que fui libre Al tener año y medio Mi dueño comenzó por ponerme a pelear con un perro de la calle Un perro me quebró la pata Sentí que esa noche iba a morir Tristemente cogí hasta un refugio donde pensé que por fin era libre Aunque fuera de una forma cruel Estaba muy flaco y necesitaba tragar Comencé por tragar basura que había en las calles Comencé a alucinar que perros me mordían como en las peleas Y yo también mordía algunos hasta que perdían la vida Sin darme cuenta ya tenía rabia Muy flaco y desamparado me topea con un señor que vestía ropas muy desgastadas y sucias Caminé con él y me albergó en una casita donde vivía él solo Pasamos varios días juntos Hasta que un día mi nuevo dueño perdió la vida Solo estaba otra vez Vagaba por las calles y comencé a juntarme con perros que vivían en un terreno baldío Un perrero me atrapó Él me trajo aquí desde hace varios días y noches según yo Solo cierro los ojos y duermo un poco Golpea mi reja, escucho una voz inocente Quizás de una niña que le dice a alguien Tráelo con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!